Las desapariciones de personas pueden parecer algo extraño y lejano, pero actualmente en la comunidad autónoma vasca hay 162 personas que están declaradas como desaparecidas. Los casos van desde el año 76 hasta hoy en día. Esto que ven son datos que nos ha dado la Arzainza de este último año. En Euskadi se comunicaron 4.900 desapariciones y de ellas 1.300 llegaron a formalizarse como denuncias al no aparecer la persona que se buscaba tras ese primer aviso. La gran mayoría de los casos terminan resueltos, pero hay cada año un pequeño porcentaje del torno al 3 y el 4% en los que no se puede encontrar la persona desaparecida. Un dato que además es parecido al de otras policías europeas. La propia página web de la Arzainza va actualizando los casos según se van resolviendo. Se resuelven alrededor del 96 y el 97% de las desapariciones. Los casos de las personas desaparecidas no se cierran, siempre se vuelven sobre ellos, siempre intentamos buscar otro enfoque a la investigación que se ha dado, intentamos ver si hay nuevas informaciones. Hugo Prieto lleva prácticamente toda su vida profesional vinculado a la investigación de personas desaparecidas. 162 casos que tenemos abiertas, tenemos cuatro que las tenemos catalogadas con indicios de criminalidad. El primer momento de la desaparición es clave para la investigación. Tenemos que desechar el mito de que hay que esperar 24 horas para poner la denuncia. Esto está muy bien en las series de televisión, pero en la realidad no es así. Aquí el tiempo que pasa, primero la persona puede alejarse más, puede correr más riesgo, etc. Con lo cual lo primero que tenemos que hacer es poner la denuncia lo antes posible. En el caso de la Arzainza, incluso una simple llamada al 112 comunicando la ausencia del familiar activa su búsqueda. Desde el momento en el que se recibe una comunicación o una llamada al 112, la persona ya va a quedar registrada como persona desaparecida tanto a nivel nacional como a nivel europeo. El perfil general de la persona desaparecida es la de un varón menor de 20 años con nacionalidad española, aunque las circunstancias varían por edades. Los adolescentes y jóvenes hasta 25 años que en estos casos estaríamos hablando de desavenencias familiares, fracaso escolar, fracaso sentimental y ya en edades avanzadas nos vamos a encontrar con problemas de enfermedades neurodegenerativas. Los datos de las personas ausentes se vuelcan a la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos donde permanecen durante décadas.